Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hacer el modelado dinámico de las oscilaciones transversales de un tío vivo. Cuando algo así cambia de velocidad de giro, o cuando se mueve el pasajero de aquí, o cuando hacen alguna fuerza sobre él, empujan o algo, pues entonces, aunque en media estaremos a un cierto ángulo tecta de la vertical, y de hecho otro vídeo detalla ese cálculo del tecta de equilibrio, pues lo he dicho, cuando hay alguna perturbación de fuerza, de cambio de velocidad de giro, de esto tendrá algún movimiento tipo oscilaciones de un péndulo que nosotros queremos caracterizar, y para eso ya no nos sirve sólo la estática, el equilibrio, sino que tenemos que hacer, claro, la integración de ecuaciones diferenciales, porque si los resultantes de fuerzas no son cero, las cosas se mueven y cambian de posición y velocidad. Ese es el objetivo de este vídeo. En mi diagrama yo tenía un radio nominal que se extendía conforme la fuerza centrífuga, le estiraba hacia afuera a la masa colgando de una especie de péndulo de longitud L, tenía el peso, tenía la tensión de la cuerda. Cuando la suma de estas tres fuerzas daba cero, teníamos el equilibrio, pero si no da cero, tenemos el movimiento que vamos a modelar ahora. Vamos a decir que esto es un movimiento de giro alrededor de este punto de aquí, y vamos a hacer las ecuaciones, por ejemplo, de la dinámica de rotación, que inercia por aceleración angular sea par resultante. Gastaremos estos parámetros constantes, la entrada será la velocidad de giro del tío vivo, digamos, de la estructura, a esa la llamaremos omega cero, y a la velocidad angular de giro de este tecta, digamos, en la dirección transversal, le llamaremos omega uno, aquí la tengo, y voy a introducir este par de variables, un poco que luego me descaré de ellas, que recogerán, digamos, las derivadas respecto al tiempo de las cosas. Entonces, mi modelo no normalizado por el momento, pues será que la derivada de tecta del ángulo, le voy a llamar omega uno un poco por definición, porque omega uno es esa velocidad angular en el plano, digamos, vertical, el momento de inercia de una masa desplazada a l unidades de su eje de giro es ml cuadrado, entonces, momento de inercia por aceleración angular, o sea, primera derivada de omega uno, así ya tengo dos cosas con primeras derivadas en vez de con segundas derivadas, que no es normalizado, bueno, pues eso va a ser el par resultante, que bueno, aunque usualmente en muchos libros se gasta la t de torque, de los libros en inglés, como la t yo le había llamado tensión de la cuerda en el vídeo sobre la estática, bueno, pues entonces voy a llamarle q, es el par resultante. ¿Y cuál es el par resultante? Pues aquí lo vemos, un término debido al peso y otro término debido a la fuerza centrífuga, que si volvemos al dibujo, el par es fuerza por distancia al eje de giro, en perpendicular, digamos, a la aplicación de la fuerza, por lo tanto, el par debido al peso es mg por l seno de tecta, que es esta distancia amarilla que hemos puesto aquí. Si digo positivo hacia afuera, pues el peso en esta situación, digamos, aprieta hacia adentro, entonces cuando tecta es positivo, el peso debe dar un par negativo, cuando tecta es positivo, su seno es positivo, y por eso todo esto, pues, le cambio el signo para que tenga la dirección correcta, y luego, si pensamos en este término, del par causado por la fuerza centrífuga, pues esta fuerza por la distancia perpendicular, que es esta de aquí, L coseno de tecta, pues entonces, omega cuadrado, R, M, L, coseno de tecta, eso siempre va a estirar hacia afuera, y por lo tanto le voy a poner un signo positivo, y aquí tenemos ese término, en el balance de pares, y entonces, pues, la estática, es que, claro, que si todo está quieto, y se igualan los pares, tecta no cambiará, pero si no se igualan los pares, pues tecta tendrá una aceleración. Aparte de estas tres ecuaciones, que son las importantes, bueno, pues tengo aquí una ecuación geométrica, que me relaciona el radio de giro respecto al eje central del tío vivo, con el ángulo tecta, y con esto tengo mi modelo no normalizado, que consta de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, porque omega cero se supone que es la variable de entrada, conocida, una función del tiempo conocida, y todo el resto, m, g, l y r cero, son constantes, con lo cual el modelo de ecuaciones algebraico diferenciales está completo, y se puede resolver con las técnicas adecuadas. Nosotros, claro, haremos simulación numérica, porque una solución cerrada, como estas son ecuaciones diferenciales no lineales, pues no la va a tener. Luego hablaremos de la linealización para aproximarlo, pero por ahora lo único que vamos a poder hacer es su simulación numérica. Pero antes de hacer esa simulación, vamos a hacer un pequeño inciso para ver que el modelo estático que habíamos visto en otro vídeo es un caso particular de este modelo dinámico. Entonces, bueno, pues un MNN2, o PP opaco, lo llamáis como queráis, es sustituir en este modelo todo por sus valores nominales, incluyendo este valor de la entrada, porque todo ha de ser constante para hacer cálculos estáticos. Este sería el modelo con todo sustituido a sus valores nominales, y si además, donde pone derivadas de cosas, yo pongo un cero, entonces estoy diciendo, forzando a que las variables sean constantes. De modo que esto que tenemos aquí es el modelo del equilibrio, donde, claro, aquí había una derivada. Ahora hay un cero, aquí había una derivada, ahora hay un cero. Y claro, pues lo que dice, no es gran sorpresa, es que en equilibrio la velocidad angular ha de ser cero, de giro, no debe estar continuamente girando, no debe moverse, claro, y la aceleración también debe ser cero. Para que la posición tecta esté en equilibrio, tanto la velocidad angular como la aceleración angular han de ser cero. Y obviamente, pues eso significa que el par resultante ha de ser cero, y por tanto, pues que esto ha de ser cero, aparte de la geometría esta de la estructura, del R y del seno, y bueno, pues con todo esto tengo cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, y que si le digo que me dé la solución con solve, pues me hace un poco como en el otro vídeo, me dice que no puede obtener simbólicamente una solución, pero que, mira, de regalo, con vp a solve, me devuelve una solución numérica, y ahí me da, pues creo, que el par resultante es cero, que la velocidad angular es cero, claro, por definición, como aquel que dice, de un propio equilibrio, y que para que el par resultante sea cero, la distancia, la distancia al eje del tío vivo ha de ser de cuatro metros, y el ángulo de 0,24 radianes. Y el resultado es coincidente, como era de esperar, con este radio y ángulo que habíamos gastado antes de hacer equilibrios de fuerza, estáticos y no sé qué, en un vídeo anterior. Por lo tanto, el núcleo central de las ecuaciones que habíamos escrito en el vídeo anterior, nos lo podíamos haber evitado, porque, entendiendo el truco de cómo escribir estos modelos dinámicos, pues luego, poniendo cero en las derivadas de las cosas, llegamos al caso particular de la estática de las ecuaciones de los balances de fuerzas cuando nada se mueve. Es importante darse cuenta de esto, que esto incluye a lo anterior. Bueno, el caso es que cuando ya tenemos claro ese inciso, pues ahora ya vamos a simular este modelo dinámico, pero para simularlo lo vamos a pasar a forma normalizada. ¿Cómo? Pues claro, aquí salen un montón de letras. La forma normalizada es despejar las derivadas de las cosas. Como mi modelo tiene cuatro ecuaciones, pues yo puedo despejar cuatro cosas en función del resto de letras. ¿Qué es lo que yo quiero despejar? El radio, función del tiempo, el par resultante, función del tiempo, que no tiene por qué ser cero, porque no hay equilibrio, claro, y las dos derivadas. Estas son las cuatro cosas que quiero despejar. ¿Por qué? Porque esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, y la forma normalizada me deja todo en función de las entradas, esta variable, omega cero, y de estas variables que son la posición y velocidad angular, que son las variables bajo el signo de la derivada, omega uno y tecta, y que son lo que se llama el vector de estado. Entonces, echando cuentas, si yo despejo estas cuatro letras, me quedará una expresión en función de letras que son o constantes o entradas o estado, y esa es la forma normalizada, de modo que, bueno, pues lo ha resuelto, la deriva de tecta es omega uno, simplemente ha copiado la ecuación, claro, y la derivada de omega pues ya es, bueno, es una expresión así más larga, ahora la analizaremos un poco mejor, y también, claro, puede despejar el par resultante, r, bueno, que también ha copiado la ecuación, pero ya estaba con las letras que tocaban, la cuestión es que en forma normalizada al estado yo le llamaré la posición y velocidad angular, que son las variables bajo el signo de la derivada, y la derivada del estado con respecto al tiempo pues es poner en columna esas dos derivadas que he despejado antes, simplify para que lo ponga bonito, y bueno, pues aquí está, la derivada de la posición es el cangular omega 1, no la omega 0 del tío vivo, esa es la entrada, y la aceleración angular derivada de la velocidad pues es una función del cuadrado de la velocidad de entrada, por esto de la centrípeta y el r0 y g y senos y cosenos digamos del ángulo, y esta es la ecuación de estado en forma normalizada que ya dando valores numéricos g, r0, l, etcétera podría simular, vamos a hacerlo, la derivada del estado con constantes ya numéricas pues es sustituir en esta expresión los parámetros constantes por sus valores nominales y esto es lo que habría que simular en MATLAB ya con todos los números puestos, sin ninguna letra por sustituir, entonces, si este modelado lo hubiéramos hecho con lápiz y papel que tampoco habría sido tan difícil, vale, aquí lo que pasa es que pues como, en fin, yo gasto MATLAB pero, vuestro objetivo sería entender qué hacer si me pidiera algo parecido en un examen de lápiz y papel, bueno, la cuestión es que si yo hiciera esto lo que tendría que programar como una función de MATLAB sería pues algo parecido a esto, una ecuación de estado donde, bueno, pues si me dar un vector de estado de dos componentes porque hay posición y velocidad pues la derivada del primer componente sería el segundo y la derivada del segundo componente pues sería, pues no sé, tres cuartos de la entrada u al cuadrado por el coseno de la posición que es el primero más etcétera, vale, o sea que si yo no hubiera hecho nada en un punto m o punto mlx y estuviera empezando ahora después de hacer todo en lápiz debería empezar a escribir esto, que es lo que ocurre que como ya he escrito todo simbólicamente pues MATLAB tiene una función que me compila de simbólico a numérico y que me hace este paso sin tener que yo copiar las fórmulas. Eso se llama MATLAB Function para traducir de symbolic to numeric le doy qué expresión simbólica quiero traducir a una función normal y corriente y le digo que las variables que van a ser los argumentos de entrada de esa función pues van a ser precisamente el estado y la entrada que es omega 0 el estado lo que he definido aquí claro son estas dos variables simbólicas bueno pues la cuestión es que con todo eso me devuelve un objeto de estado num que básicamente ha escrito esto por mí si comprobamos por ejemplo pues me sale que la derivada del primer estado es el segundo y esto es lo que dice aquí luego le pone el punto y coma ahí también tenía yo un punto y coma y la siguiente ecuación empieza por ejemplo por el 49 por el seno entre 20 menos pues 49 por el seno entre 20 perdón negativo se me había olvidado ahí el signo y tal vale bueno pues aquí tengo que este código que realmente era pues la traducción de esto bueno pues está traducido a esto de aquí en su particular lenguaje y en fin y si continuamos pues veremos que lo habrá escrito todo vale o sea que significa por tanto que no necesito escribir esto porque con MATLAB Function ya hace esa traducción automática simplemente de estado num es esto como lo he necesitado de 4 o 5 bueno casi porque lo que necesito es darle el valor de la entrada en función del tiempo entonces necesito por tanto decirle que la entrada en función del tiempo es por ejemplo pues que empiece subiendo y subiendo y subiendo y subiendo la velocidad angular del tío vivo hasta que llegue a su valor nominal y ahí ya se quede y entonces pues le digo que inicialmente está pues tecta 0 parado todo velocidad 0 hacia abajo y que simule en 40 segundos pues está puesta en marcha digamos el tío vivo ¿cómo? pues que o de 4 o 5 da reloj y vector de estado y entonces pues yo evalúo diciéndole la posición y velocidad son las que me ha dado el integrador numérico y el valor de la entrada en esta de estado numérico que he puesto aquí pues es pues el valor de udt arbitrario que yo haya decidido poner bueno pues esto ya está como o de 4 o 5 quiere puedo dar opciones de precisión si quiero o dejarlas por defecto las que haya por defecto si esto no lo pongo y bueno pues ejecuto de 4 o 5 hace su simulación con los tiempos que considere adecuados y que en este caso para conseguir estas tolerancias de precisión numérica pues ha considerado oportuno simular 357 puntos intermedios en estos 40 segundos y bueno pues si hago el plot pues ahí salen la línea azul es la posición angular la línea roja es la velocidad angular de esta pendulación vale la otra velocidad angular del tío vivo no sale en esta gráfica y por curiosidad si pongo en esta línea punteada negra la solución que había encontrado de las ecuaciones en equilibrio con derivadas a cero pues me sale claro este punto medio de las oscilaciones pero vemos que claro como es un péndulo sin ninguna amortiguación pues es un columpio digamos que a partir de este medio pues pum 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 empezará a oscilar alrededor de ese pero no parará nunca claro la vida real tendrá un poco de rozamiento y posiblemente si no es suficiente pues igual yo le ponga algún tipo de tornillo apretado o sistema de amortiguación o algo porque eso no puede estar ahí dando botes incontrolados y el rozamiento por ejemplo si añado si añado un par de fricción digamos lineal proporcional a la velocidad angular de giro pues la adicción de este par no cambia el número de ecuaciones incógnitas ese rozamiento no cambia el punto de equilibrio porque cuando la velocidad es cero el rozamiento es proporcional de velocidad sigue siendo cero y en la forma normalizada aparece este nuevo factor que antes no estaba el resultado pues es que ya hay una cierta amortiguación de las oscilaciones y que si tardamos un poco más pues acabarán cuando haya transcurrido el suficiente tiempo paradas claro si quiero que se paren más rápido pues ese coeficiente de rozamiento de 20 lo pongo más grande y si donde digo 20 digo 200 pues ya hay muchísimo más rozamiento y todo se para ¿vale? con lo cual con esto terminamos en este vídeo hemos visto el modelado dinámico de un tío vivo hemos visto que el caso estático desarrollado en un vídeo anterior se convierte en un caso particular de este modelado más general y hemos visto cómo pasar a una ecuación de estado normalizada y simular con OD45 bien pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención bien y 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